En este vídeo voy a tratar de ser lo más claro, preciso y rápido posible a la hora de explicarte cómo dibujar el rostro humano. Este vídeo lo dividiré en cuatro partes. Parte 1, explicación. Parte 2, resumen. Parte 3, aplicación del método. Y parte 4, ejercicios. Que de nada sirve que intente enseñarte algo, escuches toda la explicación, te entre por un oído y te salga por el otro agujero. Acá tendrás que practicar y para motivarte a que lo hagas, si practicas, quiero que subas una historia a tu Instagram y me etiquetas diciendo algo tipo, aquí practicando luego de ver el tutorial de este banquito. Luego, si me etiquetas, yo la compartiré en mis historias. Habiendo dicho todo eso, empecemos. Primero haremos un círculo, yo utilizaré un compás para hacerlo y para tener mayor precisión. No tengas miedo de utilizarlo, que para eso lo hicieron. Luego remarcaré un poco el círculo anterior con este lápiz. Este círculo vendría representando lo que es el cráneo. Una vez teniendo el círculo lo dividiremos a la mitad. Acá también puedes utilizar la regla si lo deseas. Yo para no alargar tanto el video lo haré directamente, pero tú podrías utilizarla solo para tener mayor precisión. Lógicamente esta línea no separará la cara y ya tendríamos el lado derecho y el lado izquierdo. Ahora en la parte superior la dividiremos en tres partes iguales. Trazaremos una línea horizontal y dejaremos un pequeño espacio arriba. Ese espacio será el que delimitará el nacimiento del cuero cabelludo. Ahora en la parte inferior haré exactamente lo mismo. Sacamos tres espacios y dejamos uno libre, tal cual lo hice en la parte superior. Para ayudarte a comprobar si los espacios tienen el mismo tamaño, puedes utilizar el mismo compás que utilizamos hace un momento y medir los espacios. Esto ayuda muchísimo puesto que a veces nuestra vista nos traiciona un poco, así que esto viene de maravilla. Como puedes ver yo logré hacer los primeros dos espacios muy bien, así que todavía me funciona el shotgun. Ahora pondremos un tercer espacio similar a los dos de la parte de arriba. Este espacio será donde entrará la boca y el mentón, nada más. Tendremos que cortar los laterales del círculo, justamente donde chocan las líneas que hice anteriormente. Si esas líneas no coinciden, entonces no dividieron correctamente los espacios. Así que si tienen ese problema, si tienen ese error, utilicen el compás y las reglas, sin miedo. Te debería de quedar un cuadro prácticamente perfecto. Esto lo puedes hacer ahora o después, delimitar el contorno de la cara. El ancho de la cara o cachetes influirá muchísimo si quieres que tu personaje sea gordo, flaco o guapetón. Así que pendientes con eso. En estos espacios de acá irán las orejas. Así de fácil. Llegado a este punto, no tienes por qué explotarte el cerebro por saber dónde ubicar las orejas, porque te queda el espacio perfecto para que las incluyas. Dividiremos este espacio de acá a la mitad y luego el espacio que nos queda en la parte de arriba también lo dividiremos a la mitad. Ahí trazaremos una línea horizontal. Esta línea puedes hacerla más abajo si el personaje que quieres dibujar tiene los ojos muy grandes. Todo varía dependiendo a quién o cómo quieras dibujar a esa persona. Mucha atención acá. Tendremos que dividir este espacio en 5 partes iguales. Iré colocando un punto entre cada espacio y vayan viendo cómo se van formando los espacios conforme hago los puntos. Así que ahora tendremos 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Y tal cual fue con las orejas, así de súper fácil será posicionar los ojos si dividimos bien estos espacios. Créeme que no deberías de tener ningún inconveniente si divides muy bien los espacios. Ahora continuamos haciendo las cejas y sacaremos una línea diagonal al extremo de cada ojo. Y ya luego ahí la posicionamos muy fácilmente. Pero acá quiero que vean esto porque es un pequeño fallo de simetría que muchas veces no nos damos cuenta. Esta ceja me quedó como un poco más arriba. Si es un rostro frontal debe estar todo muy simétrico. Debe estar ambas partes prácticamente que iguales. Para corregir esto basta con hacer una línea horizontal guiándonos de la ceja que sí está bien hecha y ahí posicionamos correctamente la otra. Si trazamos una línea vertical desde ambos lagrimales tendremos el ancho de la nariz y pues el largo nos lo daría la línea que hicimos al inicio. No tiene tanto misterio. Si este es el primer vídeo mío que miras seguro pasará por tu mente que te estoy enseñando a hacer un rostro pero sin explicar cómo hacer los ojos, la nariz y todos los elementos del rostro. Por lo que pensarás que es inútil lo que te estoy enseñando ahora mismo si no te enseño a hacer cada elemento. Y te entiendo, tienes razón, pero tranquilo que en unos minutos hablaré sobre eso y lo solucionaremos. Para posicionar la boca debemos dividir este espacio en tres partes iguales. Y para saber el ancho de la boca bajamos una línea vertical desde donde estaría el costado de los iris que aún no los hago pero imaginen que están ahí. Y ya con esto podremos posicionar la boca, sabemos dónde va pero si aún no sabes hacer una boca, bueno, espérate unos minutos como te dije. No le voy a hacer el cabello porque no importa la forma y el tamaño del cabello es lo que más varía así que es irrelevante en este momento explicarlo. El objetivo era demostrarte lo sencillo que es posicionar los elementos con este método. Resumen Acá resumiremos todo de forma muy rápida. Si quieres puedes ir anotando los pasos en un papelito aparte ya que conocer el orden en el que se hacen las cosas ayuda muchísimo y si te saltas algo probablemente te quede chueco el dibujo que estés haciendo. Con este color azul que tenemos acá remarcaré las líneas guías. Esto lo haré muy rápido. El círculo, línea vertical, línea horizontal, dividir el espacio superior en tres partes, dividir el espacio inferior en tres partes, cortar lateral izquierdo, lateral derecho generando un cuadrado casi perfecto, dividir este espacio a la mitad y la mitad superior dividirla a la mitad, trazar una línea horizontal, dividir en cinco partes iguales, para la boca divido este espacio en tres partes iguales y ya esas serían todas las líneas guías que necesitaremos para posicionar un rostro. Ahora con este color rojo voy a remarcar los elementos del rostro. Y recuerdas que te dije que te hablaría acerca de cómo hacer cada elemento por separado, pues evidentemente no será en este video donde te enseñaré eso, porque estaría saturando tu cerebro de conocimientos cósmicos y puede que explote de sobreinformación. Pero tú que acabas de llegar al canal ahorita, estás de suerte, porque hace unos meses saqué una lista de tutoriales donde te enseño a hacer perfectamente los ojos, la nariz, los labios, las cejas, las orejas, un video para cada elemento. Acá arriba te dejaré una lista de reproducción que es casi obligatorio que la veas si deseas aprender a posicionar los elementos del rostro, porque de nada te sirve que aprendas a posicionarlos si no sabes hacer cada elemento. No tiene sentido. Los suscriptores que vieron aquellos tutoriales deben estar súper alegres porque les prometí este video donde les enseñaré a encajar todos los elementos del rostro, así que espero que lo disfruten y sepan aprovecharlo. Muy bien, ahora ya sabiendo cómo encajar los elementos, te mostraré cómo los aplico en un dibujo de la nueva transformación de Naruto que todavía ni siquiera ha salido. Presten atención que la estructura será exactamente igual a lo que ya he explicado anteriormente. Hasta acá como pueden ver es una persona cualquiera, puede ser cualquier persona, un maniquillo, un muñeco, lo que sea, pero ahora basándonos en algunas imágenes lograremos adaptarle las características propias del personaje que en este caso sería Naruto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debes ser capaz de hacer la estructura que te acabo de enseñar de tu imaginación y muy rápido Inicia haciéndolos lentos, por supuesto, con calma, hazlos bien, tómate tu tiempo Si inicias intentando hacerlo súper rápido, obviamente te saldrá mal Conforme avances notarás que los harás igual de bien en menos tiempo Proponte en llenar una hoja entera de puros dibujos así hasta que te los sepas de memoria Ignora por completo hacerle los ojos, la boca y cualquier otro elemento Primero domina la estructura Y luego de eso ve a mis tutoriales que te dejé en las tarjetas acá arriba Y listo, por fin terminamos Espero que sepas aprovechar al máximo toda la información que te he facilitado hoy Que me tardó mucho tiempo dominar y adquirir Tengo una pregunta para ti que acabas de descubrir mi canal Y es ¿Cómo llegaste a este video? Comenta cómo fue que llegaste acá y cómo fue que descubriste mi canal Eso ha sido todo por este video Suscríbete para más tutoriales y el nuevo material que se viene para el canal Nos vemos próximamente en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!